Hola, nosotros somos Esra y yo soy Gaciel y yo soy Stephanie y les vamos a compartir el libro de Job 5. Ahora pues da voces, habrá quien te responda y a cuál de los santos te volverás. Es cierto que a necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto a necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. ¿Quieres saber en qué termina esta historia, Esra? Los invitamos a que reúnan a su familia en este culto de tarde.